Queridos amigos, nos vinimos hasta la urbanización La Cruz junto al doctor Wilder Baca y su equipo de trabajo, quienes van a postular para poder comandar este importante barrio de la Villa Primero de Mayo. Muy buenos días, estamos aquí haciendo una confraternización para todos los vecinos de la urbanización La Cruz V84. Han venido, estamos viviendo en un platito de Patasca, charlando con los vecinos, diciendo nuestro plan de trabajo, lo que vamos a hacer en estos dos años de gestión. Nuestra Junta Vecinal está aquí presente, todos los que ven somos los de la fórmula, somos 15 miembros de la directiva que vamos a trabajar por esta organización. Pedimos a los vecinos que participen este domingo 5 de septiembre, van a ser ya las elecciones aquí en el módulo 18 de marzo, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Entonces, esperamos que concurran. El censo ya casi está terminando. Se han censado muchas familias, un aproximado de más de 700 familias, es lo que me indica el Comité Electoral. El Comité Electoral ha trabajado plenamente, lo felicitamos porque han hecho una labor ardua, titánica de trabajo. Y bueno, esperamos ya que el día domingo 5 la gente concurra, se haga el acto eleccionario y ya a partir de ese momento podamos trabajar. Vemos que hay necesidades de organizar nuestro barrio, tenemos las entradas malas, el pavimento ya está ya casi toda la mayoría roto, las luminarias hay que cambiar muchas, hay que también ver por el tema del deporte, de la salud, de la educación. Bueno, son muchas las actividades que tenemos, muchos proyectos. Muy feliz, sí, de que podamos servir a los vecinos, porque este es un servicio, es una vocación, y todo esto lo que estamos comprometidos, nos trae el compromiso del servicio a la educación al vecino. ¿Cuáles son los pilares de trabajo o propuestas principales que tienen ustedes como frente, la propuesta que tienen con los vecinos? Vamos a gestionar la pavimentación y bacheo de nuestras calles y avenidas, vamos a gestionar mayor equipamiento para el parque infantil, creación de un área polifuncional para jóvenes y niños, vamos a gestionar cambio de postes y luminarias, ojalá que tengamos el sistema LED, vamos a gestionar también el colocado de reflectores en la cancha, para que jueguen a jugar de noche los vecinos, vamos a coordinar una brigada vecinal para mejorar la seguridad ciudadana en el barrio, vamos a gestionar el mejoramiento de nuestros espacios públicos, vamos a gestionar campañas permanentes de prevención en el área de salud, vamos a gestionar el colocado de reductores de velocidad, colocado de cámaras de seguridad, también vamos a pedir, vamos a trabajar coordinadamente con la alcaldía y con la policía, vamos a gestionar talleres de capacitación vecinal, vamos a ver si se puede también el colocado de mayor cantidad de bancas, para que puedan la gente también venir a descansar, a recrearse, vamos a promover espacios permanentes de apoyo y de confraternización, y bueno, también crear clubes de madres. Nuestra fórmula se llama Urba Cruz, la papeleta nuestra es la verde y blanco, este es el plan de trabajo. Mi nombre es Janet Almendra, soy la candidata a vicepresidente de la urbanización La Cruz, bueno, estamos prestos para trabajar para nuestros vecinos, con propuestas de seguridad ciudadana, y a la vez propuestas de salud, más que todo en este tiempo de pandemia. Mi nombre es Alberto Híos Vargas, soy candidato a secretario de Deportes, y bueno, estamos aquí muy contentos de trabajar por nuestra urbanización, hacer mejoras, campeonatos, y coordinar para que la cancha sea utilizada en momentos adecuados para las personas que lo soliciten. Mi nombre es Miguel Ángel Cruz, estamos felices, contentos, porque por primera vez vamos a tener una junta vecinal de aquí en la urbanización La Cruz, y para gestionar todo lo que hace falta, en las calles, en lo que es seguridad, para gestionar y que sea una organización modelo aquí de la Villa del 1 de mayo. Mi nombre es Renato Justiniano Oshván, yo soy el secretario, voy a ser el secretario de Conflictos, y bueno, vamos a tratar de apoyar aquí a toda nuestra plancha, en todo lo que se trata, en todos los conflictos que hayan, para tratar de conciliar y mantener la pacificación en todo el barrio, y tratar de hacer progresar la urbanización. Yo me llamo Pura Parada, y soy vocal, voy a apoyar a todos mis compañeros aquí, en lo que ellos necesiten, yo les voy a tender la mano para apoyarlos. Me llamo Saúl Pozo, este, vocal, y aquí, con todos los compañeros, a apoyarlos, ¿no?, en todo lo que se pueda, para eso estamos, la unión hace la fuerza, dice, y bueno, estamos aquí para, mejor, para mejoría del barrio. ¡Fuerza o la cruz! Verde, blanco y verde, verde Santa Cruz, que florece de esperanza en septiembre, resplandece con el blanco de su luz, verde, blanco y verde, verde Santa Cruz, que jamás quien te conoce te olvida, y te dejará de amar. Santa Cruz, Santa Cruz, y te dejará de amar.